El Señor de Cielo y Mar, a mi pueblo y llora, a los que sufriendo están, voy a salvar. Yo que el cielo y se brilla, nos haré su oscuridad, ¿Quién podrá mi luz portar y a ellos llevar? Aquí estoy, Señor, en la guía y mi amor. Hermanos, apenas hace ocho días, se nos presentaba un cuadro, un cuadro que nos dejaba una moraleja a todos y a cada uno de nosotros, que no hay que juzgar, que no hay que condenar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, el enviado del Padre, no ha venido a condenar, ha venido a salvar, ha venido a rescatar. Dios, el Padre Celestial, quiere que todos los hombres se salven. Todos nosotros nos salvemos. Por eso, ante las palabras de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, recordamos y no olvidamos que estamos en el año de la misericordia. Sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Jesús, nosotros lo sabemos por catecismo, que es verdadero hombre y verdadero Dios. Y como hombre, sin duda, sufrió. Por eso, escuchamos en la segunda lectura, que Cristo, siendo el Hijo de Dios, no se aferró a su condición divina, sino que se anonadó, se abajó, se humilló, y por obediencia, y esa obediencia le llevó a la muerte. Le llevó a la cruz. En pocas palabras, hermanos, es lo que hemos escuchado hoy en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Este programa que vamos a vivir durante esta semana. Ese Jesús que en algún momento le pusieron trabas. A ese Jesús, verdad, que en algún momento quisieron apoderarse de Él. Que en algún momento lo quisieron matar. Pero hace ocho días decíamos, verdad, todavía no había llegado su hora. Pero se acerca la hora. Jesús, nuestro Señor, verdad, está orando. Está orando. Y en esa oración, verdad, está sudando gotas de sangre. Y es muy significativa, verdad, esta oración, estas palabras que Jesús dirige al Padre Celestial. Aparta de mí esta amarga prueba. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro Señor, verdad, vino a ser la voluntad del Padre. Jesús les anunció a sus discípulos, voy a ir a Jerusalén. Voy a ser acusado por los sumos sacerdotes, por los escribas y por los fariseos. Me van a condenar. Me van a matar. Pero voy a resucitar. Voy a resucitar. Entonces, esto para nosotros tiene que ser muy significativo, verdad. Porque no queremos sufrimiento. No queremos dolor. No queremos enfermedad. Buscámosla lo placentero. Buscámoslo agradable. Que nosotros también le digamos al Señor, verdad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, verdad. Que siempre estemos en ese ámbito, o en ese ambiente, perdón, verdad, de oración, donde ante el matrimonio, ante las enfermedades, Señor, que se haga tu voluntad. Lo que tú quieras, lo que tú dispongas, lo que tú dispongas, porque va a ser para mi salvación y para ser la voluntad del Padre Celestial. Vemos como Jesús, nuestro Señor, ha querido quedarse con nosotros. Y antes de padecer, va a celebrar la última cena. Vamos a celebrar la institución de la Eucaristía. Vamos a celebrar el don del sacerdocio. Y vamos a celebrar el mandamiento, el mandamiento nuevo, que a la vez es antiguo y es nuevo. Ándense los unos a los otros, como yo les he amado. Así como yo les he lavado los pies, así también, verdad. Los jefes los tiranizan, pero que no sea así entre ustedes. El que quiera ser el primero, que sea el último, que sea el servidor de todos. Hermanos, Jesús es aquel que da la vida. Es el buen pastor, que da la vida por sus amigos, que da la vida por todos y cada uno de nosotros, de los hombres de ayer, de hoy y de siempre. Nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Jesús? Nosotros también estamos dispuestos a dar la vida, porque el Señor lo dice, el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, por sus hermanos, la salvará. Pero aquel que se resista a entregar su vida, la perderá. Tenemos el ejemplo, de estos jóvenes, que quieren entregar su vida al Señor. Son misioneros. Vienen a compartir, no grandes conocimientos, muchachos, hermanos, madrecitas, creo yo, que no es eso. Vienen a compartir su fe. Vienen a compartir, esa experiencia de Dios, con todos aquellos hermanos, que conocen a Dios, que medio lo conocen, y que lo están conociendo, y algunos, que tal vez no lo conocen, y que ustedes van a ser un reflejo, ¿verdad?, de Dios. De ese Dios, ¿verdad?, que da la vida. De ese Dios, ¿verdad?, que se acerca a los enfermos. De ese Dios, ¿verdad?, que está cerca del que sufre. De ese Dios, ¿verdad?, que quiere la salvación, que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta, que deje, ¿verdad?, su mala vida, y viva, porque yo he venido, para que tengan vida, y vida en abundancia, por eso Jesús, no se va a quedar, no se va a quedar en la tumba. Jesús, ¿verdad?, va a resucitar. Hermanos, bueno, ya les di una pinceladita, ¿verdad?, de todo lo que vamos a vivir, ¿verdad?, lógico, y a los misioneros, ¿verdad?, cada día, ¿verdad?, le van a dar ese matiz, ¿verdad?, muy concreto, ¿verdad?, a cada celebración. Es lo que vamos a vivir, y es importante, ¿verdad?, que nosotros nos metamos en el misterio que estamos celebrando. Fíjense bien como desde la misma narración, si nosotros no nos metemos en la lectura, en la proclamación de la lectura, se nota inmediatamente, ¿verdad?, cuando no le damos ese matiz, ¿verdad?, cuando no le damos, ¿verdad?, esa fuerza a la palabra, y así también en la vida, en el misterio, ¿verdad?, que celebramos. Si no nos metemos, por eso no comprendemos, por eso no entendemos, y por eso nos cuesta mucho, ¿verdad?, a veces participar de estas cosas. Les decía yo ahorita en la parroquia, ¿verdad?, estamos iniciando un periodo que llamamos nosotros vacaciones. Muchas personas, ¿verdad?, este tiempo lo utilizan así como se oye, ¿verdad?, vacaciones. Me voy a Acapulco, ¿verdad?, me voy a Cancún, me voy a la presa, ¿verdad?, me voy al río, ¿verdad?, preparo mi carnita, ¿verdad?, preparo mis biberones, ¿verdad?, mi hielerita, ¿verdad?, y a gusto, padre, ¿verdad?, estamos en vacaciones, pero nosotros no. Digo, no quiere decir que no lo hagamos, podemos ir a pasear, pero nosotros somos católicos, nosotros somos discípulos de Cristo, y nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a acompañar y a vivir juntamente con Cristo, ¿verdad?, lo que nos presenta la Semana Santa. Por eso, no solamente la vacación, no solamente el descanso, de lo físico, ¿verdad?, de estirarme, ¿verdad?, de dormir más, ¿verdad?, porque he trabajado mucho, ¿verdad?, necesito descansar. A veces, el sacerdote también se desgasta mucho, y ustedes a lo mejor, ¿verdad?, de repente lo ven a uno, ¿verdad?, tal vez malhumorado, tal vez a veces, ¿verdad?, les regaña a uno, tal vez lo ven a uno cansado, pero también, ¿verdad?, a veces nosotros, los sacerdotes, los católicos, necesitamos ese descanso en el Señor, ese descanso, ¿verdad?, que no se quita, ¿verdad?, con dormir todo el día, que a veces nosotros nos levantamos, y nos levantamos más cansados, entonces necesitamos, ¿verdad?, necesitamos no aislarnos, pero como lo hacía Jesús, ¿verdad?, acuérdense que Jesús tenía muchísima actividad, no lo dejaban ni comer, ¿verdad?, en todo momento andaban sobreseer con enfermos, ¿verdad?, con dolencias, pero Jesús sabía, sabía, ¿verdad?, retirarse, para estar con su Padre celestial, pues esa es la invitación, hermanos todos, ¿verdad?, que nosotros nos retiremos, ¿verdad?, con Jesús, que nos retiremos con Dios, ¿verdad?, y vivamos estos días intensamente, y como dice San Pablo, ¿verdad?, hay tiempo para, hay tiempo para todo, ¿verdad?, va a haber tiempo, ¿verdad?, para ir de paseo, ¿verdad?, va a haber tiempo para dormir al rostro, ¿verdad?, va a haber tiempo, ¿verdad?, para descansar, para convivir, ¿verdad?, para hacer otras cosas, pero ahorita, ¿verdad?, la fe nos pide, ¿verdad?, que estemos, que estemos, y que vivamos intensamente estos días, para que sean verdaderamente, ¿verdad?, días santos, ¿verdad?, que sea una semana santa, y que todo esto, ¿verdad?, suba a la presencia de Dios nuestro Padre, estos misioneros, ¿verdad?, creo yo, ¿verdad?, que van a ser los primeros beneficiados, ¿sí?, ustedes muchachos, ¿verdad?, no piensen, ¿verdad?, que van a dar, ¿sí?, hay que dar, hay que dar, ustedes se prepararon, no solamente se prepararon, ¿verdad?, de decir, bueno, ¿cuánto va a salir del viaje?, ¿verdad?, ¿cuánto vamos a salir?, ¿verdad?, se prepararon, tal vez, con un retiro, ¿verdad?, se prepararon con algunas reflexiones, se prepararon con material, se prepararon, ¿verdad?, se confesaron, se reconciliaron con Dios, ¿verdad?, todo eso, ¿verdad?, pero recuerden, ¿verdad?, que hay que, no solamente dar, pero también, ¿verdad?, hay que recibir, y esta, nuestra gente humilde, sencilla, ¿verdad?, sin duda les va a enseñar, les va a enseñar, no les va a enseñar, ¿verdad?, conceptos, teoría, ¿verdad?, les va a enseñar, ¿verdad?, cómo viven, cómo viven su fe, de ahí que ojalá, que esta semana, ¿verdad?, también para ustedes, sea de mucho fruto, ¿verdad?, que vayan y regresen, ¿verdad?, León Guanajuato, bonito León Guanajuato, ¿verdad?, y regresen contentos, felices, ¿verdad?, como regresaron los discípulos después de la misión, ¿verdad?, pero no solamente, ¿verdad?, por lo que nosotros hicimos, sino también, ¿verdad?, y principalmente, por lo que nosotros recibimos de toda esta nuestra gente, que así sea, que María Santísima, nuestra Madre, y tercera, para que así sea, solo el amor, me impulse a obrar, quiero ser prenda de caridad, para animar, servir y consolar, y que ese amor, mueva mi ser, que en todas las cosas, me mueva por él, por más dolor, que pueda padecer, poder alegría de chavill una, amor, y que estarán, 版, �� mares, cantando como��, se sur cualquier duro, luego, se yo entupere,